Ya quiero tener sesenta para decirte Ya ves, ¿te acuerdas? Te dije que eras el amor de mi vida Y aunque faltan muchos años para que llegue ese día Y sepas que siempre has sido mi consentida Ya quiero tener sesenta para decirte Te dije que eras el amor de mi vida Y seguir amándote y agradeciéndote Que me hayas dejado ser parte de tu vida Y seguir jugando a ser el que te conquistará Y se desayuna siempre con tu sonrisa Ya quiero tener sesenta para decirte ¿Ves? Te dije que eras el amor de mi vida Espero no tengas dudas Y que ya estés convencida Que todo este tiempo has sido mi consentida Ya quiero tener sesenta para decirte ¿Ves? Te dije que eras el amor de mi vida Y seguir amándote y agradeciéndote Que me hayas dejado ser parte de tu vida Y seguir jugando a ser el que te conquistará Y se desayuna siempre con tu sonrisa Ya quiero tener sesenta para decirte ¿Ves? Te dije que eras el amor de mi vida Te dije que eras el amor de mi vida Te dije que eras el amor de mi vida Te digo que si te construyes Te digo que eras el amor de mi vida Y seguir jugando a ser el amor de mi vida Y seguirляendo